¿Ustedes de qué tienen miedo? ¡Fantasmas! ¡Espíritu! ¡Les temo a los fantasmas! ¡No me imites! ¡Fantasmas! Creo que existen cosas peores ¿Qué? ¡Hormigueo! Llegará la hora en que lo conozcan ¡Hormigueo! ¡Ah! ¡Mi pierna está hormigueando! ¿Está hormigueando? ¡El hormigueo es horrible! ¡No aguanto más! ¡Voy a parar! ¡Fuco! ¡Si paras serás castigada! ¡Pero mis piernas están hormigueando! ¡Ah! ¡Las siento raras! Si te hormiguean no puedes huir ¡Papá! ¡Mira tu pie! ¿Mi pie? ¡Dios! ¡Mi pie giró hacia un lado! ¡Qué milagro! No siento ningún dolor ¡Sólo está hormigueando! ¡Ah! ¡Fuco! ¡Huye! Lo arreglé ¿Puedo parar? ¡Te esforzaste bastante Yoshiharu! ¡Más o menos! ¡Eso no es nada! ¿Qué? ¡Algo extraño está pasando! ¡Acabarás enviciándote! ¡Fuco! ¡Fuco! ¡No hagas nada! ¡Ahora me está doliendo! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No se preocupen! ¡No haré nada que les duela! ¡Sólo voy a tocarlo! ¡Aaah! ¡Hay un shock eléctrico! ¡Sí! ¡No te acerques! ¡Ya basta! ¡Papá! ¡Auxilio! ¡No, no te acerques a mí! ¡Aaah! ¡Shock eléctrico! ¡Aaah! 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 ¿Te gustó Yoshiharu? Desagradable, ¿no? ¡Es verdad, sí! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Má! ¡Muy bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi papá y mi hermano son dos malandros! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!